El grito de todas las mujeres en la noche Para recibir A otro manzanero Aquí está Canta Gustavo Muga Y esto dice Yo quiero saber Lo que me está pasando ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me fui Me fui de tu lado Cuando fuiste mía Me quedé llorando Y hoy que no te tengo Me estoy Desangrando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo Solo yo Yo quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me viene traicionando Anoche soñé lo que me está pasando Anoche soñé que te estaba besando ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te dirá? Arriba, Samarito Arriba, Samarito Arriba, Samarito Arriba, Samarito De un lado con el otro ¿Quién te dirá? El grito de todas las mujeres en la noche Por ti vale la pena volver ¿Por qué? Y esto no es un sueño Que para mí nunca terminará Por ti vale la pena volver Por este amor vale la pena volver Y esto no es un sueño Que para mí nunca terminará Te querré como nunca te quise Te amaré como nunca te amaron Vas, volveré yo por siempre a tus brazos Mi gran amor Te querré como nunca te quise Te amaré como nunca te amaron Vas, volveré yo por siempre a tu lado Mi gran amor Por ti vale la pena volver Por este amor vale la pena volver Y esto no es un sueño Y esto no es un sueño Que para mí nunca terminará Te querré como nunca te quise Te amaré como nunca te quise Te amaré como nunca te amaron Vas, volveré yo por siempre a tus brazos Mi gran amor Mi gran amor